Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca, pues, de la alopecia femenina. O sea, cuando se nos cae el pelo, en este caso vamos a enfocarlo directamente cuando la alopecia es en las mujeres. Porque al igual que los hombres, la pérdida de cabello en las mujeres, pues, es muy común. Entonces, pues, se ha visto incrementada en los últimos años de forma muy progresiva. Hay que ver qué es lo que está provocando la caída del cabello. Hay que buscar las soluciones, sobre todo las internas, porque al exterior ya poco se puede resolver. Ya únicamente tenemos que buscar qué es lo que subyace, qué es lo que ocasiona, el porqué de esa caída. Pues vamos a ver asociados algunos factores tales como los desequilibrios hormonales. El estrés también juega un papel muy importante. La mala alimentación o la incorrecta alimentación sería el caso. Sí, porque a veces las mujeres, pues, sencillamente, pues, están en constante lucha contra el sobrepeso, buscando una figura atractiva, estética, y se someten a regímenes alimenticios muy severos donde hay supresión de alimentos. Bueno, también, pues, la alimentación industrial no nutre adecuadamente a la persona y cuando no hay de otra, pues, la persona utiliza esta manera de comer, de tratar de alimentarse, pero, pues, en el pelo se ve cuando la persona está bien alimentada porque tiene el cabello con un buen aspecto. Si esto se ve en, bueno, en todos los animales, no sé, vemos un caballo, vemos un perro, vemos una paloma, una gallina, y el aspecto es muy importante porque si tiene su, en este caso, cabello, plumas, pelo, que se vea brillante, que se vea sano, decimos que, pues, el animal, pues, también está sano. En este caso, pues, somos animales pensantes, ¿no? La diferencia, pero, sin embargo, a veces se juzga igual, ¿no? Tenemos un pelo quebradizo, muy delgado, bueno, está amenazando ya con que se va a caer. Es más, se caen bastantes cabellos a la hora de peinarnos, a la hora de asearnos, ¿no? Bañarnos. Y no consideramos, entonces, que puede ser una situación de desequilibrio hormonal o el nerviosismo por el cual estamos pasando. O bien, la alimentación que hemos estado siguiendo, pues, no satisface a nuestro organismo, no da todos los requerimientos que éste requiere para que funcionemos bien, ¿no? Entonces, si nuestro cabello está fragilizado, debilitado, significa que al interior también nuestro cuerpo también no está sano. Algo le hace falta. Bueno, hay distintos tipos de alopecia o de caída del cabello. Y, bueno, en el hombre se acepta, bueno, mayormente, ¿no? Pero en las mujeres, pues, la situación tiene una mayor gravedad debido al énfasis que sus efectos ocasionan. Los síntomas y las manifestaciones de la alopecia en mujeres no están tan socialmente aceptados como en los hombres. Entonces, que una mujer, entonces, descubra que está perdiendo pelo puede acarrearle un profundo malestar psíquico, ¿no? Afecta a las relaciones interpersonales porque se siente incómoda. Y en este tipo de malestares lleva a la persona a buscar soluciones equívocas, no satisfactorias, como por ejemplo, clínicas capilares especializadas en injerto capilar. Bueno, no hay que llegar a tanto realmente. Hay que corregir las situaciones y hay que dejar que nuestro cabello nuevamente tenga buen aspecto atendiendo los factores, atendiendo las causas que son internas. Claro, puede al exterior haber mucho daño por los tintes, ese tipo de artefactos de calor que se utilizan para alaciar o para enchinar o para darle un aspecto distinto al que normalmente tiene, también pueden afectar bastante. El entorno, claro, desde luego. La contaminación también tiene que ver bastante, también, pues los metales pesados decimos, ¿no?, que se encuentran básicamente en el ambiente, en algunos productos. Bueno, pues sí, realmente tenemos que ver al exterior que es lo que está dañando el cabello, pero al interior, pues definitivamente tenemos que buscar las fórmulas apropiadas para equilibrar hormonalmente a la persona. Pero también tenemos que ver que esté tranquila, que esté calma, porque todo eso, pues, hace que se caiga el cabello. Por ejemplo, la gente muy nerviosa, pues tiene, decimos, algunas áreas sin nada de cabello. Decimos, tiene uno como unos mordiscos, discos, ¿verdad?, como si la máquina que corte el cabello le hubiera dado un pasón. Y no, lo que pasa es que allá no le está creciendo cabello, está la persona muy nerviosa, muy agitada, afecta el cabello. Y mucha gente no lo toma en cuenta y sigue muy nerviosa y utilizando muchos recursos que no le dan resultado. fórmulas mágicas externas. Pero bueno, aquí es importante, primero que nada, utilizar el recurso interno. Al exterior también, pero tenemos que buscar productos naturales que puedan ser absorbidos por el cuero cabelludo. Así es, como nutre una planta, ¿no? Se le agrega, penetra la tierra, el cabello lo absorbe. Pero tiene que ser algo que no sea químico, porque de lo contrario el cabello se daña más. Se afecta y intoxicamos también nuestro cuerpo al agregar. Pasa lo mismo con los tintes, ¿no? Toma contacto con el cabello y no estamos intoxicando porque está siendo absorbido el material químico. Envenenamos nuestro organismo, pero también se nos cae el cabello. Esa es una señal también, ¿no? De que estamos intoxicados, tenemos un envenenamiento químico de otra índole, porque se está cayendo el cabello. Es sabido que la gente que sufre envenenamiento, no sé, digamos, una situación ficticia donde la persona toma un raticida, ¿no? Bueno, cuando le lavan el estómago y demás y salvan a la persona, el cabello no se lo salvan, se le cae todo. ¿Qué quiere decir? Que la persona, pues, está pues, envenenada, ¿no? Aún así, de que ya no tenga el veneno en el estómago, pues, ya pasó la torrente sanguíneo y está luchando todavía el cuerpo para atender el envenenamiento. O bien, una persona que está recibiendo quimioterapia, sabemos que son químicos en este tipo de tratamientos que se siguen, los que también provocan la caída del cabello. Y ahí, si con ningún champú mágico ni nada podemos lograr hasta que no el mismo cuerpo combata, pues, esa intoxicación, ese envenenamiento se libre de él y volverá a crecer el cabello. Son ejemplos, ¿no? Que nos pueden guiar, orientar de que la razón, pues, sí, es interna y hay que atenderla debidamente. Bien, pues, sería atendiendo, ¿no? Cuáles son las razones. Por ejemplo, la alopecia androgénica femenina es la más común. Sus síntomas se van a detectar por el adelgazamiento, el clareado, ¿no? Manchones, decimos. Pérdida de vigor y grosor del cabello. Esto es en la zona superior de la cabeza. Luego, a medida que va pasando el tiempo, los síntomas de la alopecia androgénica femenina muestran un menor espesor sobre los lados del cuero cabelludo, ¿no? Dando un aspecto débil y frágil a grandes zonas ya de la cabellera. Bueno, el flequillo en eso se caracteriza, ¿no? Queda casi intacto. Bueno, no se ve bien, se ve curioso. Con lo que se pueden entonces observar mechones fuertes justo encima de la frente. Pero después, más hacia atrás pasó a zonas difusas y de líneas delgadas que no llegan a cubrir toda la cabeza. Y eso es un desarreglo hormonal, claro, hidrogénica. No lo está diciendo, ¿no? Que hay una hormona que está interviniendo ahí. Bueno, la situación es que provoca que los folículos pilosos se vuelvan sensibles, ¿no? O sea, que produzcan menos cabello. Esta disminución de cabello sano, pues está evitando la renovación que se produce cuando hay una caída natural del cabello porque se nos cae naturalmente, ¿no? Quizás hasta 100 cabellos. Pero a veces a puños, ¿no? Es el momento de actuar. Bueno, pues nuestra estrategia está dirigida de esta manera, ¿no? Buscando la razón de los factores y atendiéndolos. Es sencillo. Si la persona, principalmente las mujeres que cursan mayormente con desarreglos hormonales, empezamos a utilizar plantas con acción terapéutica que regulan la producción hormonal. Regulan. O sea, si hay más, pues se equilibran. Si hay de menos, activan las glándulas para que se produzca la regularidad. Una vez logrado esto, pues muchas alopecias, muchas caídas de cabello en femeninas, pues se van a ver arregladas, solucionadas. Ya, pues, la nutrición también tiene que ver con el aspecto. Mayormente consume el cabello minerales. Si no, en esta nutrición los minerales no son orgánicos, sino son sintéticos. Lo vemos en muchos productos que llaman funcionales, en donde adicionan ciertos minerales que el calcio, que el hierro. pero si ponemos más cuidado, vamos a notar que, por ejemplo, en el calcio, pues es polvo de mármol. Muy económico, ¿no? El mármol, pues es calcio. Entonces, no es conveniente al cuerpo porque no lo absorbe. para que un mineral sea aprovechado por nuestro organismo plenamente, pues tiene que pasar primero por una planta, o sea, la planta tiene que absorberlo, hacerlo asimilable. La misma planta al recibirlo, pues lo hace asimilable. De tal manera que cuando tomamos de la planta este material, estos minerales, a través de una infusión, de un cocimiento, de una cápsula, lo que sea, pues cuando ingresa a nuestro cuerpo es aprovechable y entonces sí va donde tiene que estar presente. En los huesos, en las uñas, en los dientes, en el cabello. Pero vamos, los minerales no es como pensamos, ¿no? de que se puedan obtener de las minas. Claro, son minerales, claro, es correcto, ¿no? Tenemos el hierro, el cobre, el bronce, el latón, lo que sea, de las minas a través de ciertos procedimientos. Pero nosotros no obtenemos de ahí los minerales, es un error. Si los tomamos de ahí, los minerales que están en las minas, es entendible que nuestro cuerpo no va a poder metabolizarlos porque nos sintonizan, digamos. Pero la planta sí, así conocemos a plantas que pues crecen, vegetan, en lugares donde hay, digamos, mucha piedra, ¿no? En terrenos pedregosos o en terrenos mineralizados. Y están ahí utilizando esos recursos. se les queda en sus células vegetales, en su cuerpo, en la parte aérea o la parte subterránea. Y de ahí los tomamos. Es suficiente. O sea, ella sí puede hacer la conversión, puede penetrar la roca, puede absorber, digamos, puede licuar y puede aprovechar. ¿No? Nosotros no. Tenemos que utilizar las plantas. Esto es muy importante porque la alimentación a base de plantas pues se ha retirado de nuestras mesas, entonces no llegan los minerales. la alimentación industrial pues nos proporciona ese tipo de minerales que les estoy diciendo. Inorgánicos, necesitamos orgánicos y eso con las plantas. Por lo tanto, para que el cabello se nutra, tenemos que nutrirnos primero nosotros y no cómo. No estamos nutridos de dónde va a tomar el material nutritivo, el cabello, las uñas, los dientes, los huesos. Bueno, pues no hay de dónde. Por eso es muy importante tener un tratamiento que estemos tomando. Claro, por fuera podemos utilizar otros recursos pero ya de manera secundaria. Es lo que vamos a hacer porque ya al exterior ya sería proteger el cabello, quitar los tóxicos que estén sobre de él, que estén en el cuero cabelludo para que no sigan debilitando la raíz. Pero bueno, lo principal es al interior y de eso vamos a platicar más y vamos a ver con qué recursos vamos a salir adelante para que el cabello vuelva a lucir bastante bien. Juvenil, ¿no? Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender la nutrición de nuestro cabello porque realmente se nutre, se nutre de nosotros. tiene una capacidad regeneradora, ¿no? Porque está continuamente creciendo nuevo cabello, pero de pronto pues ya no crece. Por el contrario, se ve gente que está ahí y empieza pues a ceder, a caerse, a adelgazarse, a maltratarse, se ve mal y sobre todo y sobre todo pues ya aparece en zonas sin cabello. Ahora, esto es más común en las mujeres de edad avanzada. Son visibles grandes zonas clareadas, aunque sin llegar a tener una calvicie total en esas zonas, como sucede con los hombres. Bueno, aquí la explicación sería de que la persona pues a cierta edad empieza a descuidar su alimentación. Ya los hijos se fueron, la pareja quizás no está con la mujer. Bueno, entonces se siente la gente de edad sin ánimos para comer a sus horas, debidamente, ¿no? Te le va el apetito, se le olvida, no tiene motivación, pues a nadie le gusta comer solo, en nuestra cultura menos. Entonces la persona se va olvidando de comer adecuadamente, por eso se dice que en las mujeres de edad es donde mayormente se ve este tipo de calvicie, ¿no? De caída del cabello, a veces bastante severa. Pero bueno, si se nutre adecuadamente, pues el cabello se nutre de ella, pero para esto pues ella debe de estar bien nutrida. Debe de tener los elementos necesarios para que se corrija. Esta situación es corregible. Pero bueno, entonces vamos a tener que utilizar algunos recursos como por ejemplo la jurema, ¿no? Es una planta dentro de todo es astringente, ¿no? Muy conocida, anteriormente se le llamaba tepezcohuito o en algunas zonas se le llama así. Hoy en día utilizamos este término de jurema, así la conocemos, también es un sinónimo. Pero pues esta planta se utilizó mucho para regenerar piel en personas que, bueno, se utiliza todavía bastante el polvo de jurema pues en las comunidades indígenas o en pues en grandes desgracias, ¿no? Que han sucedido de gente que se quema, quema su piel, sea por gas, sea por electricidad, sea por fuego, bueno, por lo que sea, se quemó. Entonces nuestro cuerpo sí regenera, ¿no? La piel, pero hay momentos en que necesita que pues una ayuda le llegue para que se reactive esta facultad o continúe a niveles suficientes como para tener nuevamente piel nueva. Entonces utilizamos la jurema, claro, para utilizarla, las personas que lo hacen, tienen que esterilizar la planta. No es difícil, ¿no? Tomamos la planta y en en una sartén que esté limpia ponemos la la planta ya en polvo y empezamos a moverla un poco para que no se se trateme de un solo lado para que vaya parejito, ¿no? Y bueno, cuando se empieza a oscurecer sin que se vuelva ceniza, ojo con esto, ya puede utilizarse, se puede hacer cada vez que se vaya a aplicar en la zona que está afectada, o bien se guarden un frasco estéril, aunque es mejor al momento, ¿no? Porque guardar las cosas y que se mantengan estériles pues siempre sí es un reto. Bueno, es una forma de utilizarlos, ¿no? También hay algunos champús que pueden utilizar, ¿no? de jurema. Por eso se volvió también famoso porque se hicieron hasta jabones y no sé, hasta pastillas o chicles para la úlcera. Su uso continúa. Lo utilizamos en forma de cápsulas, en forma de cocimientos. La forma que usted elija está bien porque incluso se puede utilizar como enjuague o en fórmulas, ¿no? Cuando la situación que estamos viendo de la caída del cabello obedece a diferentes factores pues tenemos que atender por dentro. No está de más. Después de todo es una combinación de plantas que son relajantes, de plantas que son nutritivas y de plantas que son, para el caso que nos ocupa, reguladores hormonales. No genera hormonas nuevas ni gran cantidad si le permite es un regulador. Bueno, pues esta planta cumple con todas esas acciones que necesitamos. podemos añadir otras más pero la planta se puede utilizar sola. Jurema muy importante, se puede combinar con shilajit. Hay tónicos capilares excelentes que asegura la gente que les permite que les nazca cabello nuevo y hay testimoniales pero yo sugiero que se utilice junto con una combinación interior porque hay que nutrir. Después de todo es muy importante nutrir. que la persona pues no esté tan agitada tan preocupada con mucha incertidumbre porque eso es lo que tumba el cabello piensa y piensa parece que no pero cuando la gente asegura no pienses tanto porque hasta vas a perder el cabello es una certeza si usted ha escuchado a personas que están muy preocupadas y que de pronto ve que tiene amplias zonas pero definitivamente sin un cabellito ni siquiera incipiente cabello nada sino hasta les brilla el puro cabelludo pues es que la persona si usted indaga más verá que está sumamente preocupada bueno pues hay que utilizar entonces estas plantas y verá que son muy buenos recursos vamos a escuchar a Sinue que tiene excelentes comentarios acerca de este recurso adelante y bienvenido te escuchamos te agradezco te agradezco la invitación Rodrigo para platicar acerca de esta planta que se llama jurema una planta muy interesante su uso es frecuente en el continente americano principalmente de centro a sudamérica en otros países por ejemplo en brasil se le considera una planta enteogénica es decir que cuenta con propiedades para lograr un cambio de conciencia en una persona de allí ya nos marca que también tiene propiedades para el sistema nervioso central la persona que por ejemplo suele hacerse la víctima verdad que gracias a eso no sale no sale de su depresión no sale de su tristeza porque siempre está pensando que la vida misma es injusta con esa persona que todo lo que le ocurre negativo se lo merece y entonces la persona comienza a hacerse ella misma verdad muy pequeñita se empieza a enfrascar y es muy difícil ya que salga de esa situación entonces necesitamos un cambio de conciencia necesitamos una nueva forma de pensar de ver las cosas de analizarse a uno mismo podemos utilizar esta planta esta jurema para que esa persona comience ya a tener más entereza comience a tener más fuerza más confianza en sí mismo cuántas veces no nos vemos faltos de esa confianza o de esa seguridad siempre estamos dudosos temerosos y gracias a eso se nos van muchas oportunidades la oportunidad de una amistad de un trabajo nuevo de un ascenso bueno hay que empezar a tomar ya esta planta jurema que allá en Sudamérica como decíamos se utiliza en contextos de hecho también espirituales o propiamente chamánicos donde hay un crecimiento espiritual un desarrollo de la persona acá en México se utiliza mucho la jurema con esas propiedades para fortalecer el cuero cabelludo exactamente y también es ampliamente reconocido para el rejuvenecimiento de la piel la persona que se quiere ver más joven que le quiere dar más tono a la piel que no esté la piel tan holgada tan colgada de hecho la expresión de su cara ya es triste porque las mejillas ¿verdad? los labios comienzan a caer comienzan a reflejar el efecto de la gravedad y la persona ya parece que está triste todo el tiempo por su mueca por su expresión bueno hay que lavarse la cara con jurema para que se regrese ese tono esa fuerza a los músculos faciales y bueno ya la piel los músculos comienzan a tener esa resistencia esa jovialidad y bueno para la piel es una de las mejores plantas se describen sus efectos por ejemplo en quemaduras por supuesto en problemas de la piel de manera justificada porque su composición química su fitoquímica ahí analizamos y contiene niveles elevados de taninos y de saponinas las saponinas por ejemplo que son la base de los jabones los mismos que se sugieren para lavar heridas para prevenir infecciones para matar microorganismos esos los contiene la jurema por eso es que la planta se utiliza muchísimo para lavar para desinfectar y contiene esos taninos que son la mejor opción para cicatrizar una herida una úlcera un pie diabético por ejemplo una úlcera varicosa entonces es una excelente opción para lavar cuando tenemos allí ya una lesión que tiene sobre todo una infección o que está propensa a infectarse hay que lavar con esta jurema y bueno también esto no lo decimos apenas ya está comprobado en la historia por ejemplo en los años 80 es cuando llega la oleada de información sobre esta planta porque la población mexicana la utilizó muchísimo en el 82 por ejemplo en la erupción del volcán Chichonal en Chiapas en la explosión también de esa planta de gas en San Juanico en el Estado de México en el 84 o en los temblores del 85 eventos que lamentablemente dejan muchos heridos que no podían costear o no alcanzaban simplemente un lugar para su atención hospitalaria entonces las personas que conocían las plantas medicinales los grandes cervolarios ayudaban a las personas lesionadas con esta planta con jurema es una planta que era accesible que todavía es accesible para todos y se ha demostrado que en este tipo de eventos y muchos otros las propiedades de regeneración cicatrización desinflamación y también su propiedad analgésica principalmente en estos problemas de la piel entonces ya está comprobada por la historia en muchos eventos para trastornos tan graves como los mencionados o para trastornos muy ligeros cuando se presenta acné cuando hay presencia de granos en la piel de urticaria verdad quemaduras por el sol quemaduras por la ropa sintética muy apretada que utilizamos o también se puede utilizar en enjuagues bucales para detener el sangrado de las encías todo esto se apoya por su efecto antibacterial ataca bacterias del género bacillus del género salmonella estafilococos estreptococos ataca también hongos como las cándidas las clamidias bueno se extiende muchísimo su uso contra microorganismos que causan enfermedad que causan infección y por eso también es una planta muy utilizada en el sistema digestivo en el sistema renal cuando estamos hablando de gastritis cuando estamos hablando de colitis es una de las mejores opciones gastritis y colitis nerviosa o puede ser ya úlceras gástricas petequias reflujo cuando uno está vomitando sangre inclusive le pasa a las personas alcohólicas a las personas con problemas hepáticos se puede utilizar esta planta jurema o inclusive ya tumores en el tubo digestivo tumores también en el sistema muscular cuando hay por ejemplo un sarcoma tumores en músculos tumores en huesos una planta excelente para todo este tipo de trastornos es la jurema una corteza de color oscuro que también por ejemplo aquí si la vamos a utilizar para lavar el cabello incluso retrasa la aparición de canas de ese cabello blanco para que usted se mantenga como lo habíamos dicho se mantenga joven tenga usted una cabellera frondosa una piel terza pero sobre todo esté completamente tonificado por dentro y por fuera Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que ya pueda usted marcarnos no se le olvide que si requiere alguna fórmula nos proporcione un correo para que se le envíe directamente no a ese correo bien nuestra fórmula general fórmula del día que elaboramos durante el programa lo colocamos lo ubicamos en nuestra página para que usted de ahí disponga de la fórmula o bien pueda reenviarla a alguien que la necesite nuestra página anotamos es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en charco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco estado de méxico dirección y colas bravo 214 coloria centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco estado de méxico el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de méxico anotamos plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal frente a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tlanepantla centro de asesoría herbolaria Tlanepantla estado de méxico calle saguatlán número 224 primer piso en Tlanepantla centro el teléfono 55 55 65 72 47 72 47 55 55 65 72 47 queda a media cuadra del mercado filberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de la bodega de ahorrera tienda en Naucalpan estado de méxico avenida gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en Naucalpan estado de méxico anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Cuautitlán de Romero Rubio tienda autorizada en Mariana Escobedo 209 colonia del huerto el teléfono es 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán tienen anillo de circunvalación ciudad de méxico avenida anillo de circunvalación número 1016 letra A con la merced barbuena anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 entre Juan Cuamatzin y Adolfo Burrión y a cuatro y media de la estación del metro estación Merced tienen el paradero del metro Zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Corea Santa Cruz Satoyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos a elaborar nuestra fórmula pues es exactamente para lo que estamos mencionando no cuando la persona pues tiene alopecia se le cae el cabello cierta calvicie verdad su pelo su cabello es frágil está muy debilitado por lo tanto pues se cae no se está regenerando no está saliendo nuevo entonces pues tenemos que utilizar nuestras fórmulas entremos nuestro cabello con pérdida de vigor pérdida de grosor aspecto débil frágil bueno pues entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las fórmulas adecuadas para que salga bien para que nuevamente aparezca y ya no esté tan maltratado no se vea mal porque necesitamos pues renovar esa es la palabra ¿no? renovar continuamente que continúe pues la mecánica de por si funciona pero cuando tenemos estrés tenemos nerviosismo alguna alteración hormonal alguna falta de nutrición bueno pues definitivamente deja de salir entonces vamos a corregir utilizamos lo siguiente anotamos utilizamos jurema salsa parrilla blanca trébola amarillo carricillo té negro mexicano nogal de macadamia nuevamente jurema salsa parrilla blanca trébola amarillo carricillo té negro mexicano nogal de macadamia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento y también se hacen enjuagues capilares que consisten en apartar un poco y darse un masaje en el cuero cabelludo de dos minutos aproximadamente con la lleva de los dos hacemos el masaje ¿verdad? para que penetre para que nutra para que pues lo aproveche bien la raíz del cabello un enjuague masaje con enjuague esto es después de su champú esto lo deja al último bien ahora vamos a utilizar suplementos vamos anotando arginina con zinc aceite de sábila es tomado en cápsula pues centaura y luego aceites de tiburón salmón y vitamina E nuevamente tiburón salmón y vitamina E esto viene junto entonces es repito de nuevo arginina con zinc sábila aceite centaura aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento adicional podemos utilizar las ampolletas e ingeribles para complementar el tratamiento utilizamos entonces cápsulas no ampolletas ingeribles estoy diciendo de colágeno líquido y MSM ampolletas ingeribles con colágeno líquido y MSM una diaria en la mañana y es suficiente bien vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días este mire quiero una fórmula para la señorita Alejandra Pagasa Barrón si quien habla María de los Ángeles bueno María de los Ángeles si doctor mire ella tiene este mide unos 70 unos 70 y pesa 70 kilos si que edad tiene y tiene 49 años si está bien que le sucede este ella bueno ella no puede no puede expresarse no puede expresarse pero este ella le duele este no puede comer porque se le atora la comida y lo poquito que come en la noche se le regresa hasta por la nariz si y luego también ahorita se me enfermó de angina si y se le inflama una le sale una bola también se le inflama una bola del lado este a veces del lado derecho a veces del lado izquierdo y luego le sale un dolor de atrás de por los riñones y se le hace como una llanta en todo el estómago bueno y le duele mucho el cuerpo y es súper súper nerviosa este temblorosa porque le tiemblan mucho sus manos badean y le duele su cabeza si y falta de de concentración y memoria sí bueno este y también para sus huesos doctor y sus tendones sí si eso sería si camina doctor si camina lo que pasa que como que su cuerpo le tiembla al caminar le falta fuerza sí le falta fuerza y no no se puede expresar bien no no habla así sus palabras no se le entiende así ha sido siempre es que ella nació no sé si le perjudicaría que nació en la calle y que no lloró bueno ya te entendí vamos a resolverlo entonces sí doctor por favor pero sí también lo que me urge mucho es que ya no duerme porque toda la comida se le regresa y se le atora su comida cuando está comiendo lo poquito que come se le atora sí lo que vamos a resolver y sus riñones doctor porque no sé si tenga piedras no lo sé porque se me queja seguido yo ya le di pero este creo que no creo que no le hace doctor y le digo y le sale ese malestar atrás de la espalda y como por la cintura y se le inflama todo como una llanta si tuviera en el estómago y siempre tiene el estómago bien inflamado bueno entonces con esos datos ya hacemos su fórmula vamos anotando que vamos a ocupar mira ocupamos lo siguiente ocupamos crisantelo diente de león claro guaje sirial rábano negro salsa parrilla negra sangregado también otra más vamos a buscarla nuez pecana no es pecana no es pecana así es bueno entonces vamos a ver que fue la fórmula lleva crisantelo diente de león guaje sirial rábano negro salsa parrilla negra sangregado no es pecana mezclamos 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 las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se le da a tomar como agua de uso si se le va el apetito entonces después de cada alimento bien pues ahora vamos a utilizar suplementos para que se recupere más pronto la paciente realmente trigo con vitamina E vamos anotando las cápsulas pava brami con leucina también omega 3 nuevamente germen de trigo con vitamina E pava brami con leucina omega 3 una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo bueno buenos días buenos días con quien hablo con la señora Rosa Pérez bueno tus órdenes en que te ayudo muy amable muy amable de verdad agradezco recibir mi llamada tengo 60 años este mire yo padezco mucho de de la de la gastritis de la colitis pero a nivel del mes de febrero de de junio a mediados empecé a sentir mucha tristeza en mi ser mucho cansancio y ahorita pues me hicieron un diagnóstico bueno una biopsia de tumor gástrico si se llama adenocarcinoma poco diferenciado este difuso en la clasificación de lauren con células en anillo de sello ulcerado este es el diagnóstico que me dieron en el hospital de oncología si tengo yo mucha me fatigo muchísimo no este ya ahorita ya todo hasta lo que tomo líquido lo estoy vomitando si tengo ya desde junio a mediados que ya no pruebo alimento a gusto porque todo va para afuera todo todo es vomito todo es vomito si todo lo consientes si no no sé que a veces créame créame yo lo yo lo he escuchado muchas muchas de este de su programa de la herbolaria y es es hermosa sus palabras son hermosos sus conocimientos pero ahora me tocó a mí vivirlo estarlo viviendo bueno pues vamos a atenderte salimos adelante no te mortifiques vamos anotando la fórmula ya la tengo aquí mira utilizamos lo siguiente utilizamos chuchu pastle colombo mano de mono cedrón bechú hay que utilizar bechú azafrán 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 raíz bien entonces fue chuchu pastle colombo mano de mono cedrón bechú azafrán azafrán raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno si te espanta el apetito como no lo tienes pues tómalo después de cada alimento pero por lo menos que sean cuatro veces al día bueno entonces utilizamos suplementos utilizamos hipericón vaca peruana con vitamina E calcio de coral también levadura de cerveza fue hipericón vaca peruana con vitamina E calcio de coral levadura de cerveza una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien pues estamos viendo que la jurema pues realmente es un regenerador extraordinario pero también para estados emocionales funciona de maravilla porque relaja a la persona también tenemos la ventaja de que se puede utilizar para las úlceras estomacales o denales o esofágicas también cicatriza no tiene la propiedad estíptica que significa que va a astringir o sea a cerrar y va a permitir al mismo tiempo abona su parte para que cicatrice adecuadamente ¿no? entonces pues esta planta la podemos utilizar también por fuera para lavar heridas ¿verdad? para lavar alguna cortada alguna lesión para evitar que se infecte pero también va a trabajar no solamente como antiséptico sino también va a trabajar para que se vaya cicatrizando se vaya cerrando lo mejor es tomarla al interior y aparte afuera para que vaya favoreciendo de buena manera y la convalescencia sea más rápida bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si uno ve muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Hipócrates dijo así la mejor medicina de todas es enseñar a la gente como no necesitarla hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!